Gracias nuevamente al Diplomado de Monitoreo de Número Fiscal. Vamos a dar inicio al mundo 7, cuyo tema es monitoreo fetal en situaciones especiales. El día de hoy tenemos la presencia del Dr. Walter Castillo-Qiaba, médico ginecocentra del Instituto Nacional Materno Perinatal. Él trabaja en el servicio de medicina fetal. Procibémonos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias, gracias. El tema es muy interesante. Lo primero, quiero precisar esto, porque a veces no se tiene muy en cuenta. También hay contrarios, también hay detractores, también hay opuestos, como en la política. Cuando en realidad las cosas son simples, o sea, nosotros como seres humanos somos una integralidad. Igual, el feto no vive aislado de su placenta, ni del útero, ni de la madre, ni de su entorno. Así como la concepción que nosotros manejamos de salud es el bienestar físico, mental, creo que social, no recuerdo bien esta definición. Estoy alejado de esta definición. Igual, el bienestar fetal implica una normalidad biofísica, que lo podemos objetivar a través de una prueba que le llamamos perfil biofísico. Una normalidad bioquímica, que lo podemos objetivar a partir del pH, medición de la catos actualmente. Se está haciendo el electrocambiograma fetal también. Una normalidad hemodinámica, que lo podemos objetivar a través del doctor. Una normalidad cardiotopográfica, con sus componentes. El actograma, que mencionaba la vez pasada, actos de movimientos. Y el cardiograma de la secuencia cardíaca. Y esto se aplica generalmente a un bebé morfológicamente normal, anatómicamente normal. Ya que algunas determinadas circunstancias anómalas, podrían condicionar una presentación de un tipo de estos tipos, de forma de medir el bienestar, falso, dando una impresión de hipoxia, de asfixia, de acidez. Esta es una paciente, Carrillo, que llega el día 24 de marzo del 2015, a las 7.25 de la noche, refiriendo, paciente referida, contracciones, no perder líquido, no sangrado. Simplemente contracciones. Paciente añosa. Signo vital es 160. Tiene una ecografía del 18 de marzo del 2015, con un moderado de 2.993, la centra corporal anterior, 3A, dice acá, y la 13. Este es el único activo de 36.6. La examinan y está en dilatación de 1, corporal 80% menos 3 menos 2. Que está en 1 de 38 semanas, inicia un trabajo de parto adolescente, adolescente. Se hospitaliza, se pide sus exámenes en el laboratorio, y se hospitaliza para control auténtrico, y se indica que con dilatación mayor de 6, se pase a parto monitorizado. Hay alguna situación especial en esta paciente, posiblemente lo único que nos hace es la adolescencia. Por otro lado, no hay, visiblemente, alguna situación especial. La fecha de llegada, 24 de marzo, la fecha de la última eco, 18 de marzo. Vivimos en un mundo actual en que no, primero, no podemos confiar en nadie, como una premisa básica. Segundo, debemos tender hacia la objetividad. Y si no logramos la objetividad, es porque no tenemos dinero, no tenemos máquinas, somos pobres, somos una nación subdesarrollada, o nuestros prestadores de salud no tienen la intención de lograr la objetividad. Y quieren persistir, como yo siempre digo, en el chamanismo, en la presunción, en lo supuestamente clínico, en eso que nos hemos ostentado durante años de ser mejores en clínico, que otros países, ¿no? Cuando otros países ven lo clínico y lo cortejan con lo objetivo, y dan unos diagnósticos certeros y manejos mucho más precisos, ¿no? Pero, lamentablemente, nos ha tocado formarnos en base a suposiciones, y en aciertos y errores, ¿no? Y eso debe cambiarse. Hay algunas que son contrarios a los que le digo, porque piensan que es incurrir en gastos, en demanda de más infraestructura, más servicios. Pues, yo, mi concepción es esa, ¿no? El gasto se puede comparar con lo que cuesta acá, con lo que cuesta en otros países, ¿no? El gasto todavía acá nos debe permitir hacer un manejo. Una ecografía más básica está entre 20 y 40 soles, ¿no? En promedio, versus otro país, entre 200 y 300 euros. Luego, somos uno de los profesionales menos pagados, así que al Estado no le va a costar mucho que den una atención, ¿no? Luego, se hospitaliza, y se diagnostica con gesta 131 humanas, trabaja el parto fácil latente, adolescente, dilatación de 12, parto vaginal, pasa a sala del parto con dilatación mayor o igual a 7. En primer lugar, a una paciente que llega a dilatación de uno con una ecografía de más de una semana, o incluso puede tener dos días, pero hay que ver las características de la ecografía. Nosotros no estamos acostumbrados a auditar las ecografías, ¿no? Y cuando uno audita, se da cuenta de que hay incongruencias, y esas incongruencias son las que nos permiten decir no hay confiabilidad en eso, ¿no? Y hay necesidad de hacer una nueva evaluación. De repente, la ecografía posterior no tiene nada que ver, vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero esto es el común denominador, ¿no? El día 26, además, con reacciones frecuentes en el cambio físico, el 110, 70, dilatado en 3, recuperado en el 90%, menos 3, menos 2, 38 semanas trabajó parto disfuncional, fase latente prolongada, adolescente. Como ya había ingresado en uno, ya habían pasado más de 24 horas, y por tanto fue catalogado como fase latente prolongada, adolescente. Pasa a la sala de parto para manejo activo del parto. Pero tenemos dificilidad en todavía buscar la causa, ¿no? Nos dejamos llevando ya por los puntos de corte, por los objetivos, por los parámetros, ¿no? Así como las tablitas que ustedes tienen en estos momentos, son una buena base, son bases, son bases, pero eso no debe dominar su análisis, ¿no? Son bases. Igual, yo quisiera preguntarme, ¿y por qué será fase latente prolongada? ¿A qué se deberá? ¿Cuál será la causa? Yo tengo lo evidente, la punta del aire, pero yo quiero saber cuál es el trasfondo, ¿a qué se debió esto? Sí, que ya fue catalogado como una fase latente prolongada. Pasa a la sala de parto y acá se ve su evolución. Durante horas. En el cual se va a ver cambiando las presentaciones del monitoreo. ¿Cómo van a ir desapareciendo las aceleraciones probablemente? Van incluyendo la variabilidad. Y pasan las horas, pasan las horas y aparecen las desaceleraciones. Se hacen más frecuentes las desaceleraciones entre el taquichistoria, y avanza, y avanza, y avanza, y no reaccionamos. Y el último probablemente ha entrado por una última reacción. tres mil ciento cincuenta, me ponía el peso disminuido, a poner cero cero. Entonces, cuando yo converso con los participantes, a mí me gusta preguntar cuáles son las sensaciones, las expectativas, no sé, o las concepciones en cuanto a su manejo, a los que ha pasado, y a las formas de catalogar los monitoreos, ¿no? Algunos de ellos descubro que están en salepalco, pero como que no les ha interesado estar al día con lo que es el monitoreo, ¿no? Lamentablemente. Y que por casualidad, pucha, le tocó a él, pues le habló el monitoreo, y justo a él, ¿no? Él esperaba que nunca entre a un monitoreo, y le tocó entrar a un monitoreo, ¿no? Luego, hay personas que son dominadas por el médico asistente, y el médico asistente también no tiene una concepción actualizada del monitoreo. Yo quisiera que a estos cursos acudan mucho más personal médico, porque como les dije la vez pasada, son los decisores. El descenderse totalmente evitable, ¿no? Para que sea un meconeal de espejo, tendría que haber habido oliguanos, ¿no? Definitivamente. Para que tenga una alta posibilidad de distrés, hipoxia, sirena, muerte, tendría que haber habido por lo menos una minucia alteración hemodinámica y quizá biofísica. Entonces, si quieren auditar a esta paciente, simplemente dirían ¿por qué no se le hizo una prueba? ¿no? Y sería punible, fácilmente punible, ¿no? En otros países sería así de simple, de frente, a la cárcel, porque no se hizo ninguna evaluación. Y cuando le hicieron el diagnóstico de fase latente prolongada, tampoco. Ni siquiera se ve en el registro de la historia que se ha coordinado, que se ha solicitado y que le han rechazado porque no hay cupos. A veces no pueden salvarles, ¿no? Pero ni siquiera se ha coordinado. No se ha pedido cupos por evaluación ecográfica, ¿no? No se ha dado mayor evaluación en emergencia. Nosotros tenemos 12 coragos en emergencia. Tenemos 12 constructores externos, tenemos 12 en emergencia central, tenemos un en un sin materno, tenemos uno en sala de parque. O sea, si quisiéramos satisfacer la demanda, se podría satisfacer la demanda ecográfica. Pero hay gente que es contraria a una evaluación objetiva. Yo siempre quedaba en docencia y le digo a mis presidentes, miren, hago un barrio ecográfico, ¿no? Miren cómo se mueve, miren las pilas, miren el líquido, ¿no? ¿Cuántos puntos de perfilio físico tienen ya? 6 a 8. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2, 3 minutos. Así son los bebés normales. Y cuando te demoras, cuando dicen, pucha, tengo que ver más, es porque ahí están detectando el paciente de riesgo, ¿no? Cuando en 5 minutos no ves todo, cuando en 10 minutos no ves todo, ese es el paciente de riesgo. Pero la mayoría van a tener perfilio biophysico en remanes. Entonces, sí podría hacerse una evaluación objetiva, por lo menos para representar que se ha hecho una evaluación objetiva, si quisiéramos entrar en un proceso de defensa, ¿no? Hay que tener consideración que los medicamentos también pueden condicionar un cambio transitorio variable dependiendo del tipo de medicamento para unos 48 horas, para otros 7 días, ¿no? como por ejemplo los corticoides, sulfato magnesio, analgésia periburada, epidural, ya que se asocian a la disminución de la variabilidad y de las aceleraciones transitoriamente, ¿no? Pero hay que tener una categoría lógica, si ya tiene un monitoreo con variabilidad disminuida, no reactivo, hay que ver a qué hora le pusieron el medicamento, pues es lógica, a veces no se tome en cuenta eso, que el patrón ya era sospechoso, patológico, antes de la colocación del medicamento, una variabilidad disminuida, ausencia de la reactividad, la diabetes y obesidad, aisladamente la obesidad tiene alto riesgo de mal, aisladamente la diabetes tiene alto riesgo de mal, aisladamente el RSI tiene alto riesgo, cualquiera de estas patologías tienen aisladamente riesgo de mal, entonces cuando veamos un paciente que tiene dos o más de estas características, no nos quedemos solo con una, obesidad o es un RSI o tengamos en cuenta el factor sinérgico, a veces no se tiene en cuenta eso, no es lo mismo manejar un RSI en una paciente bien nutrida con trastorno de presentación en una paciente diabética con obesidad y un RSI y además con presión alta, no es lo mismo, hay dificultades técnicas que pueden condicionar a un subregistro efectivo de la frecuencia cambiaca e incluso de las contracciones, una vez vi a una paciente que el top le había salido con dilatación al cerebro medio, le pedí un control de monitoreo y el monitoreo salió sin contracciones, al día siguiente que fui a la otra la piel le venía a moverse en la cama y quejarse y sentir que se le ponía bien duro y que le odía algo entonces el residente de mi lado dice no, pero su útero está bien blando entonces le tocó y me dijo el útero está más blando entonces le dije sigue entrando sigue entrando pasa los 20 cm del panículo entonces pasamos los 20 cm del panículo y estaba totalmente duro al final le digo mira esta paciente es un DPP así entró y DPP confirmado lamentablemente entonces es una expresión minucia de repente como que no se tome en cuenta pero el panículo adiposo sí sí hay que tenerlo en cuenta en embarazo múltiple depende de qué tipo de presentación tenga ese embarazo múltiple en un embarazo múltiple normal los tratados van a ser normales pero los embarazos múltiples van a debutar algunos con RSIU y pues van a tener las características de los RSIU van a debutar con características síndrome de la función de efecto fetal y van a tener las características semejantes de un bebé con una alteración hemodinámica un RSIU también van a tener la secuencia anemia-posidemia y también van a tener las características anemia que lo vamos a ver posteriormente hay monitores que tienen tres bandas donde se registra en diferentes frecuencias para uno para el siguiente y para las construcciones y hay otros que son solamente de dos espacios para las contracciones y para la frecuencia que se superponen acá no sé en qué equipos pueden tener en sus ámbitos pero nosotros tenemos esto de acá preeclampsia restricción de crecimiento intrauterino hay que tener en cuenta una cosa dada su hipoxia crónica preexistente usualmente revelan cálido calioterapia anteparto o intraparto sin reactividad con variabilidad disminuida con patrones tipo 2 y en mucha menor frecuencia X2 o patrón tipo 3 con mucha menor frecuencia en los RCU tempranos la prueba de vigilancia primaria es el doctor y debe enfatizarse que los RCU tardíos evidencian progresión a ansiedemia de muerte rápida y no totalmente predecible en ellos el test no estresante es muy poco sensible el test estresante preinducción puede detectar a aquellos con alta probabilidad de estrés intraparto y muerte perinatal en general la evaluación integral crearía mayor predicción se ha mostrado que una estrategia de terminación del embarazo que se ha recibido según el grado de compromiso puede disminuir un 20% la mortalidad perinatal sigue habiendo un subdiagnóstico de RCU sigue debatiéndose las definiciones mi concepción es que el RCU es más que un más que una definición operacional es más que eso es algo más analítico más conceptual no puede basarse solo en una definición operacional menor el percentil 10 ya si sale mayor el percentil 10 no es RCU falso ¿no? nosotros debemos caminar hacia el mundo que se desvíe la media o sea esperar lo ideal en toda estructura talla de mis hijos yo quisiera lo ideal o sea el promedio no quiero que se desvíe la media no voy a decir que no baje de 1.40 no yo quiero que no se desvíe la media de nosotros igual reducción local cuánto se desvíe la media peso fetal cuánto se desvíe la media peso al nacer cuánto se desvíe la media en eso está encaminándose la mayoría de parámetros de referencia en base estadística antes había puntos de corte fríos la ausencia local mayor de 3 milímetros luego aparecieron los percentiles mayor de 95 y luego ahora se está cruzando cuánto se desvíe la media este es un caso ahora quisiera que que usen sus sus tablitas según las las variables ¿no? empezando por encima creo en la línea de base lo primero ¿no? dejando ahora la tablita el fichero ¿no? a ver la línea de base está alrededor de 120 ¿un punto cero o dos? dos ¿todos concuerden? sí todos concuerden listo ¿qué sigue? variabilidad ya variabilidad veamos primero la amplitud la amplitud ¿cuánto le ponen en amplitud? déjenle un número cero uno dos tres cuatro cinco seis un latino un latino todos ¿alguien le da más? ¿ya? listo ¿y puntos? ¿cuántos le ponen? cero ¿todos concuerdan? sí ya eso está muy bien ¿qué sigue? aceleraciones aceleraciones no hay ninguna cero listo desaceleraciones no hay dos puntos ¿no? dos dos movimientos ¿cuántos 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 al inicio no hay muchos luego aparecieron ¿cuántos puntos quedan? dos dos a ver dos de variabilidad dos de aceleraciones son cuatro cuatro menos ¿no? seis ¿todos concuerdan? sí ¿ya? les digo esto es necesario que todos concuerden porque de eso los estudios hablan para dar duro al monitoreo es decir ya que hay mucha variabilidad inter-observador el monitoreo no es de ayuda no acá yo diría ya que hay variabilidad inter-observador de cero el monitoreo en este caso puede ayudar miren el puntaje que le pusieron acá una residente me busca y me dice doctor quiero hacer un estudio sobre el monitoreo le digo primero tendríamos que hacer auditoría ¿no? para ver si hay correlación con el desenlace adverso ¿no? porque si hago auditoría en este caso tendría que cambiar el puntaje ¿no? y si hago correlación diría pucha pero de repente no me acuerdo de detalles pero de repente se murió y tenía siete nada más ¿no? como que no fue un cuerdo ¿no? algo así así se hizo ¿no? entonces miren la la falla hay falla real y esto no lo leen los residentes no lo leen solamente las autentras no lo leen solamente los médicos lo leen se han atrevido a leerlo supuestamente alguien que ha dicho yo lo puedo leer o yo lo quiero cambiar a veces pensamos eso ya tenemos un grupo de profesionales que están en nuestra lista de lecturas pensamos a propósito porque no encontramos una razón como para decir tan ignorante que sea o sea no creo que sea tan ignorante porque pucha estaríamos muy mal ¿no? yo creo que es a propósito y al mes de cuatro le vamos a poner ocho y así se hospitaliza ¿no? a ese nivel estamos llegando por eso cuando a ustedes les toca entrar a una guardia ¿no? ¿qué queda? ¿qué está quedando? a un bebé que tiene un restadito de siete o ocho ¿no? no asuman que así es lamentablemente ¿no? estamos en esa situación apgar 278 apgar 278 líquido disminuido claro un kilo 320 para 32 semanas preclamche severo preclamche severo entonces este las juegas las juegas nos ayuda nos ayuda donde ven ayudada para decir no hay que terminarlo porque algo está pasando porque si le ponemos números más altos van a entrar rangos que no nos van a permitir dar una decisión una paciente de 39 semanas llega a época de emergencia en la cual no hay una edad gestacional real el peso por jato 4 está presente paso 3 no hay percibio de peso 4 no consideran factores ni indicadores a RCU acude por RPM de 12 horas de excesante hace 4 accesorio hace 4 años por circular doble con 2 kilos 400 tiene un antecedente de un RCU paso 5 no sospecha ni identifica RCU no consideran ecopredia no doblan ni PBF eso es lo ordinario justo les comento el algoritmo que publiqué hace varios años me acaba de mandar un mensaje de una editora que ya ha sido aceptado para un capítulo de un libro es una casi motivación para mi casi porque yo quisiera que lo usen ordinariamente acá en el Perú y especial acá en la maternidad pero va a salir publicada en otro país latinoamericano y me va a dar vergüenza como que mi país no sea el primero en haberlo usado rutinariamente y pasivamente francamente eso no me da mucha alegría la mano monitoreo empieza más o menos y luego empieza a presentar corrección línea y base ¿cuántos puntos? dos dos ya ¿qué sería? variabilidad ¿no? variabilidad ojo que la variabilidad ¿no? como dice la ley ¿no? debe ser evaluada en un área libre de movimientos de aceleraciones ¿no? en un intervalo mínimo de un minuto ¿no? pues no debe ser considerada una parte donde hay aceleraciones de movimientos ¿cuánto de amplitud le ponen? acá como que está confusa por la movimientos ¿ya? acá un intervalo ¿ya? para consensuar podríamos decir que está entre entre 3 a 6 a ver algunos van a decir menor de 5 otros van a decir de 6 a 9 ¿no? a ver usted ¿cuánto de amplitud le ponen? como generalidad 6 6 6 6 de amplitud a ver acá la siguiente y ojo que debemos se va a dar la parte desestresante no no del inicio no desestresante en sí esta parte no se pasiva entonces un grupo le va a poner cero puntos y otro grupo le va a poner un punto ¿no? entonces para precisarlo mejor va a tener que regirse a criterio estricto ¿no? evaluar solamente el intervalo libre de movimientos libre de aceleraciones y que sea y que sea el más regular el más constante el dominante ¿no? y acá el más constante el dominante es el menor de 5 ¿no? pero la variabilidad nos va a permitir decir que a lo mucho le vamos a poner un punto a lo mucho ¿no? ¿ya? en aceleraciones esto inicial lo inicial lo incluimos o no lo incluimos no no hay un cúmulo mucho mayor de movimientos ¿no? en todo caso podríamos decir lo siguiente movimiento acelera movimiento acelera movimiento acelera como diría periódica pura ¿no? se debe ir a lo más preocupante ¿no? entonces ya si no es periódica pura me quedo con un área más constante más regular ¿ya? no hay aceleraciones ¿ya? no hay aceleraciones son cero puntos desaceleraciones ¿qué porcentaje le ponen? ¿qué porcentaje le ponen? ¿qué porcentaje le ponen? ¿qué porcentaje le ponen? a ver ¿cuántas conversiones hay acá? una dos tres cuatro cinco seis ojo que este de acá no es una constracción eso será una multiplicada como le digo ¿no? pero la verdadera contracción se lo falta a esto ¿no? esto es una contracción esto es una contracción ¿no? entonces hay que darme cuenta de mí cuáles son las verdaderas contracciones ¿no? ¿no? se acelera la contracción se acelera los patrones y movimientos al inicio estaban bastante notorios ¿verdad? luego como que han disminuido un poco los patrones pueden ser dinámicos como estamos viendo acá si yo solamente muestro la parte final va a ser más fácil definir el puntaje en trazado ¿no? pero tengo que tener en cuenta que uno debe adoptar lo último ¿no? porque todos los bebés empiezan vivitos y coleando ¿no? luego son los que se mueven los al revés RCU 2 kilos 110 APGAR 99 que ocurre 39 semanas ¿ya? entonces lo otro hemos tenido una prueba estresante no es que haya estado en trabajo de palma sino ha sido una prueba de estrés que ha sido durante unos minutos y nos ha dado un indicio de cómo respondería el bebé si entra en trabajo al parto ¿ya? por eso que tenemos un bebé vivo ¿no? con un buen amplio porque se ha cortado la evolución natural espontánea del desenlace de este bebé ¿no? y eso debemos tener en cuenta porque el pediatra no lloró y ya se entraba corriendo y ya salió nueve años ¿no? entonces supongo que el pediatra no se pone a pensar de cómo la evolución natural de toda la vida ¿no? una paciente que se hace una ecografía esta es la última que he visto no sé que ha salido todavía ¿no? la dejé el día viernes en la noche quería quedarme más tiempo pero no han terminado en el palacio sucede que a la una a la no a las diez de la mañana viene eso de su nása creo ¿no? o chaleco claro viene y me piden que por favor le dé adicionales a dos pacientes y le digo lamentablemente ya di tres adicionales ¿no? y me muestra dos pacientes una que era una cardiopatía pero que decía arritmia y que decía veinticinco semanas y le dije a ella para el martes la puedo ver ¿no? y la otra me muestra así con una con una sonrisa me dice RCU pucha digo ustedes saben dónde darme ¿no? me trajan el sentimiento porque yo siempre doy adicionales mi indicación a los técnicos es adicionales prioritariamente RCU y sumonoriamente cardiopatías le digo mira te voy a dar adicional pero mira ahorita estoy colapsado tengo 16 pacientes ahorita ¿no? y que le den cita pero que venga bien almorzada a las 3 de la tarde juntito como yo estoy de lado y este le digo aunque mira con 16 pacientes es mejor para martes le digo ay doctor me dice es que a veces tiene el rótulo y no hay nada y a veces está el rótulo y está ya muriendo le digo vamos a ver como saber creo ¿no? ya dice que viene la tarde y así fue viene la tarde ahí está la primerita que le atentí 14 y 24 12 y 24 de la tarde desde las 9 y 10 de la mañana la señora esperando paciente de donde no me acuerdo y le dice la biometría 2 kilos 544 para sentir 3.9 ¿ya? 3.9 de heartlock debemos usar heartlock de inicio ¿no? el dople del umbilical si yo hiciera a este bebé siquiera yo la concepción errada que dice si el dople de umbilical está normal ya no hagan más el resto va a estar normal es una concepción errada pero todavía no la podemos erradicar el dople umbilical 0.92 si yo solamente le hago el dople umbilical porque hay estudios que dicen que el dople umbilical es el que predice la muerte y es el que se asocia más a la disminución de mortalidad ¿no? es que es así ¿no? pero ¿de dónde? y ha recibido temprano pero no no en tardíos ¿no? entonces este bebé hubiera dado ya no entonces ya no es así cerebral media miren 0.92 0.92 recontra el bebé esto se llama redistribución de flujos preservación cerebral y acá se ve el ismo aórtico el ismo aórtico en el cual vemos un vaso que va rojo y acá hay un pedacito que se ve azul vean acá azul ¿no? normalmente debe verse rojo los dos que se vayan del corazón hacia la horta ascendente no debe haber ningún flujo que regrese si regresa es porque hay un efecto de succión de la cerebral chupa el arco aórtico y el bebé entra en redistribución severa eso es redistribución en un residuo tardío con vasodilatación cerebral media ismo aórtico reverso y umbilical normal yo estoy haciendo varios estudios en relación a esto hay poca información sobre esto y lamentablemente cambiar las concepciones a alguien decirle acá a un doctor o a la doctora sabe que tiene dilatación de cerebro media ismo aórtico reverso espera que se va a morir entonces no es loco el doctor yo he ido a varios congresos mundiales y no ha tocado nada ismo aórtico siempre ha recibido temprano tuto venoso pero Cafichi no ha hecho nada pero Tacoma no ha hecho nada de eso entonces yo tengo un estudio que se llama el estudio de la muerte y pre-muerte en el cual cuando tenía monitoreos alterados mi sala es en abogil mi sala es la del frente y yo le digo llámate a la camilla y trámelo para acá llámate a la agencia y trámelo para acá entonces la licenciada de la unidad me ha permitido tener acceso a esa información monitoreo alterado patológico y yo sé cómo está muriendo ese bebé hemodinámicamente entonces si ustedes pasan de sala de parto de un bebé que está con bradicardia con mecorial espeso con trazado patológico pregúntense su hemodinámica ¿su hemodinámica estará normal o anormal? está anormal ¿y cómo podría estar? así podría estar así está ahora ¿a quién se le ocurre hacer una ecografía de dos pregúntale de pago a una realidad? nadie pues ¿no? pues te lo digo esta información puede cambiar el desenlace prenatal ¿por qué? porque si tenemos esta información podemos adelantarnos al evento final luego yo esperando la materia de emergencia y yo esperando que le hagan un manejo porque yo ya la información que le estoy transmitiendo a ustedes ya la he transmitido antes de que salga del estudio les digo como que les digo ¿saben qué? va a haber un terremoto por favor huyente ¿no? ya les he dicho pero todavía no tengo la acogida ¿no? entonces esperando que tengan un buen manejo con la información que yo les daba la mataron no sé si esto es tan bueno o tan malo porque al final me permite mi entender correlación con los desenlaces y con el bienestar deseneraciones variabilidad disminuida no reactividad y se siguen las contracciones más de esas generaciones a ver reactividad ¿cuántos puntos en el telestresante reactividad en el telestresante ¿cuántos puntos? si quieren ponerle aceleración a ese cachito que se ve no cumple los latidos por si acaso a eso le doy una ayuda y el telestresante empieza desde por acá recién antes esto de vez les aseguro que el NST les aseguro en un alto porcentaje que el NST va a salir normal esto de vez el NST va a salir normal entonces aquí empieza el telestresante ya CST dice acá ¿ya? tiene desasteneraciones ¿de qué tipo son esos BIPs? 2 2 2 muy bien y este 0 puntos en reactividad 0 puntos en variabilidad menor de 5 y BIPs presentes por lo menos 1 se puede aderezar ahí tiene 0 pero por lo menos un punto ¿ya? parece que tiene un 60% y movimientos buenazos o disminuidos ya ustedes les he mencionado el componente del actograma ¿ya? altos movimientos Maeda un japonés que recién ha traducido su artículo de hace 800 años había salido un japonés y recién lo han traducido ¿no? y explica de cómo la generación de movimientos corporales y el registro de los movimientos corporales que había una confusión yo asumo que había una confusión no cada barrica es un movimiento no cada barrica es un movimiento sino la agrupación de movimientos porque son señales que se generan ¿no? entonces son movimientos disminuidos un punto de movimientos 0 en reactividad 0 en variabilidad son 5 y al menos un punto en desaceleración que son 6 o sea quedaría con 4 ¿cierto? al menos con 4 a lo mucho con 4 entre 3 a 4 cumplen los 60% ahora ¿qué tipo de tip es este? que aparece por ahí ¿7 es un tip 2? ¿ya? ¿el otro qué tipo es? Mariana 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 y si yo lo largo atrasado y lo pongo a 3 centímetros por minuto ahí está 3 centímetros por minuto ¿sigue siendo variable? la caída no se abrupta se da en más de 30 segundos entonces la vez pasada les mostré el impacto de la velocidad del trazado ¿no? entonces nosotros debemos cuando veamos un trazado debemos proyectar necesariamente a que ese montaje a ese trazado el de un centímetro por minuto y debemos alargarlo mentalmente ¿no? para analizarlo idealmente ¿no? es un tipto mucho más severo que el primero ¿no? porque las contracciones se han hecho más frecuentes más fuertes ¿no? entonces este hasta ahí hasta ahí eso fue de las 8 mire 8 de la noche justo mi hora de salida que no quiero recordarle un minuto al estado mentira entonces quisiera saber como les digo ya el lunes más me enteraré pero si han hecho la intervención ahí ahí cito nada más o sea apenas el resultado creo que va a salir con 8 o 9 ¿no? aunque después puede unirse porque he visto así 8 o 9 con la sin y muertos ruptura prematura de membranas y poliomionitis un caso una paciente de 37 semanas no trabajó al pardo descartar RCU por ruptura uterina de 28 acude por contracciones uterinas y pérdida de tapón mucoso dice acá ¿no? signos vitales normales se le pide una ecografía ya tenía una ecografía en el día 20 ¿no? sin mayor detalle le hicieron un hemograma y salieron 17730 se le hace una ecografía se cataloga sin gestación inactiva 36 semanas 4 días por fur y cerebelo adecuado en el estado de un pedo del fit doper el recibo tardío con peso menor de 33 no corto mucal se revalúa con NST en el cual se evidencia en el cual se deneste se hace una evaluación integral no hay nadie que diga ¿sabes qué? no, no no leas el NST resténgate a la ecografía ¿no? si el perfil físico incluye la parte de la reactividad monitoreo entonces se evidencia una desaceleración tipo 2 ante una contracción de moderada intensidad ¿no? la cual no se vuelve a presentar la contracción variabilidad disminuida NST no reactivo 7 de 10 alto riesgo de asfixia de intraparto en este caso me llama la atención porque iba a ser catalogado como una contracción minúscula y sin mayor repercusión y reactivo totalmente reactivo ¿ya? por la presencia de estas estructuras que vemos ahí ¿sí? 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 en base a esas puntitas iba a ser catalogado como reactivo y a veces me traen los traslados para firmar la gente ya me conoce que yo nunca firmo nada más eso me permite a mi hacer auditoría hasta mi mismo servicio, hasta yo mismo me hago auditoría, yo le digo al muchacho le he puesto 5, les parece que estoy bien a los residentes si hay 3 o 4 que dicen que están bien y hay uno ya, ayúdenme un poquito a veces pienso que yo puedo estar mal pienso que yo puedo estar exagerando yo siempre lo que pongo de pregunta además, a cualquier persona que está ahí médicos, profesionales, concentra si están concordantes con lo que yo le estoy poniendo ¿no? el resultado ampliar 8, 9, el líquido disminuido 20, después estuvo hospitalizado por una sepsis ¿no? sepsis neonatal entonces, ¿qué tal si yo marcaba si yo ponía 9, 8 y se iba normal a su casa ¿no? este paciente fue enviado a emergencia de vuelta a emergencia este es un trazado del día 10 de julio 2015 937 catalogado como 6 persistente bueno, este trazado es el el tercero de los trazados que tenía este paciente ¿no? algo algo semejantes su puntaje valía entre 6 y 7 ¿no? en algunos le habían puesto paciente había ayudado en otros le habían puesto se puso diclocenaco ¿no? siempre había una una razón para para seguir pidiendo el trazado la unicografía y encuentro sedimento intraamniótico el sedimento intraamniótico es un marcador subclínico de coriagnonitis ¿no? de parto pretérmico también de sangrado también ¿no? entonces se cataloga como pdf8d10 con índice T persistentemente no reactivo de variabilidad disminuida el sedimento intraamniótico a nivel distal subjetivo de coriagnonitis índice T y de función miocárnica anormal el Doppler umbilical cerebral medial puede no alterarse en una coriagnonitis algo que puede alterarse tempranamente es el índice miocárnico es un tanto difícil hacer índice miocárnico pero la idea es mandar a las personas que pueden hacerlo incapacitarse de hacer índice miocárnico el índice miocárnico no solamente es útil de coriagnonitis sepsis colestasis eso va a morir con su umbilical cerebral medial normal pero con el índice miocárnico alterado en cuanto a placer caprilla y de pepe si viene alguna pregunta en este momento ¿Algún tema? ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda respecto a que a veces en el monitoreo los pacientes no 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 ¿Y tienen el captador de movimientos así como esas gorritas? ¿Y sale así sin el ruido? Ajá, no, aparentemente la persona tiene que no hay movimientos, pero en el ruido sí sale ahí las gorritas. Claro, la madre es una buena evidencia del movimiento fetal siempre y cuando se elimine el estado de angustia y temor. Si uno elimina el estado de angustia, desesperación, pánico, la madre es una buena evidencia del movimiento fetal. Yo he tenido casos en que le he hecho ecografía, le digo, señora, ¿sí te que se mueve? No, doctor, no se mueve nada. Ya, ahora véalo. ¿Lo ve que se mueve? Sí, lo veo que se mueve. ¿Lo siente? No. Ay, doctor, estaba asustado. A ver, síganlo mirando. ¿Lo ve que se mueve? Sí, ahora sí lo siento. Entonces, cuando la paciente está así en un estado de angustia, pánico, terror, ella te puede decir que no lo percibe. Pero si eliminamos eso, el monitoreo te puede captar. El monitoreo te puede captar porque tiene una altísima sensibilidad. Todo lo que se mueva, uñas, pelos, va a ser captado. Respiraciones de la madre, respiraciones del bebé, va a ser captado. Y va a dar una falsa impresión del movimiento, a pesar que la madre refiere a que no se está moviendo. Hay bebés, eso de que el bebé, lo primero que desaparece es la respiración, es la hipoxia. Eso es una generalidad, les decía la vez pasada. Un bebé macrosómico, feto grande, complacente con calificación y sin anillo. ¿No? Ese paciente tiene que conservar su energía. No se tiene que mover, así, exagerando. No se va a mover. Pero lo vamos a ver respirando, ¿no? Porque conserva la energía. Es decir, eso altera lo usual. Cuando sale un informe. Perfilio físico 6 sobre 8 con movimientos corporales disminuidos. Alguien le dice, ay, te estás loco. Lo primero que te baja, se altera, es la respiración. Es en un bebé que está en asidemia, pues. Este bebé no está en asidemia, está simplemente conservando su energía, ¿no? Y puede estar en redistribución de flujos, ¿no? Puede estar incluso en hipoxia inicial, pero no en una asidemia franca. Ahora, ¿en qué casos puede haber una asidemia franca? No sé si le decía la vez pasada. Una paciente con sepsis materna, una paciente con cetoacidosis diabética, ¿no? El bebé lo puede ver flotando en el agua así, con las manos estiradas, ¿no? Y con respiraciones así. Como hiperventilación. ¿Ya? Es una respuesta paradójica al traspaso de lactatos. Lactatos convierten en hidrogeniones y estimulan la frecuencia respiratoria fetal. Y el bebé estaba asidemia y podía morir. ¿No? Entonces, eso hay que tener en consideración en pacientes diabéticos, ¿no? ¿Por qué? Porque da una falsa impresión. Mire, ah, mire, el movimiento buenazo respiratorio, ¿no? Entonces, y como tenemos en el chip que los movimientos respiratorios es que no están hipoxia inicial, ¿no? Entonces, sale el informe con perfilio físico normal. Se descarta la hipoxia inicial, ¿no? Quiero mostrarles, estos son algunos de los estudios que están en proceso. Si tuviera alguien que me diga, siéntate y acaba tu trabajo, y ten tu sueldo, me quedaría hacer mi trabajo, ¿no? Pero nadie me paga por hacer investigación. Doble cerebral media y evaluación integrada de bienestar como predictor de eventos adversos. Evaluación integrada materno-fetal en el diagnóstico de desprendimiento prematuro presente. Factores asociados a muerte perinatal y el estudio de estado premorte no anómalos. Resultados obstétricos perinatales y factores de éxito o fracaso del trabajo aparte del recibo. Impacto en los rangos de referencia del doper fetal en el diagnóstico y pronóstico perinatal. Impacto en las curvas de referencia de peso fetal y neonatal sobre el diagnóstico y pronóstico perinatal en el recibo. Una cosa es el doper, porque hay valores de referencia diversos, ¿no? Tanto de peso como de doper. Asociación del doper de la arteria umbilical y desenlaces perinatales adversos a efectos con morfología y crecimiento normal. ¿Qué concluye este estudio? Si usted tiene una paciente que pasa el percentil 50 a cualquier edad de gestación, el doper umbilical estará absolutamente normal. Por tanto, si usted ha evaluado el bienestar con doper umbilical solo en esos casos, usted igual no ha hecho nada. Nada de evaluación de bienestar. Asociación del doper de la arteria cerebral media a ritmo órtico a desenlaces perinatales adversos a efectos no anómalos mayores de 28 semanas con crecimiento de doper umbilical normal. Y asociación, este es el último que les estoy mostrando algunos hallados, asociación del ritmo órtico reverso con desenlaces perinatales adversos en efectos no anómalos a término y post término con crecimiento de doper umbilical normal. Entonces, ustedes van a ver pacientes que vengan por 40, 41 semanas y le van a decir, mi bebé se mueve menos. La primera falla, van a ver ustedes ahí, le hacen ecografía biométrica y doper umbilical. Y concluyen, doper normal. Señora, doper normal, vaya a su casa. Primera falla. Si vino por disminución de movimiento, ¿por qué no lo hice el refilio efilio? Debe ser la prueba primaria. Luego, si... Bueno, no creo que sepa todo por esto de que estoy diciendo. El doper umbilical en esos casos va a estar absolutamente normal. Si ustedes ven un bebé que hacen sus controles 3, 400, a partir de 3 kilos. 3 kilos, 3 100, 3 500, 3 800, 4 kilos. Entonces, doper umbilical normal, nada más que doper umbilical, ustedes asuman que esa evaluación no ha hecho ninguna evaluación de bienestar. Así que puede estar muerto al día siguiente, se debe. ¿Verdad? Este es un paciente que acude y dice, acude a emergencia con hoja de NST, que se le revisó en Cayetano. Y no... Y no la quisieron... No le quisieron leer el resultado. Paciente tiene dolor rumpal, contracción uterina, momentos fetales presentes. Así vienen las historias. Presión 110-70. Examen por acá, normal. Terminar lo posterior. ¿Verdad? ¿Verdad? Mayor peso fetal anterior, 3 200. Se sale en 2012 por... Circular doble. ¿Verdad? Circular doble más SFA. Catalogado como 33 semanas por el complemento trimestre. No trabajo de paro. Se solicita demográfica, examen de herida y ecografía. Y se le da una dosis de metamizol. 2.5 gramos sin transcurular más nitrofenal. ¿No? Entonces, yo tengo que decirle, nuevamente, que el nitrofenal con los Sainer están contraindicados en mayores de 32 semanas porque se asocien a cierre del punto anterior. Transitorio o permanente. Si es permanente, es muerto. ¿No? Si es transitorio, bueno, se va a recuperar. Y eso lo dicen la cantidad de guías. Entonces, cuando veo esto, yo no sé qué pensar. ¿No? Le hacen una ecografía y dicen que estación única activa en 34 semanas, 3 días por biometría. Esta ecografía la hice yo. En emergencia. Vasodilatación de cerebral media. Posiblemente asociada a la contracción uterina persistente. Peso y doble multiplicado normal. No perdón bucal. No se evidencia hematoma planetario. Créganme que con esta paciente le he hecho por todos los días. Le he querido buscar, hasta le he querido inventar el hematoma. Francamente. ¿No? Porque uno cuadrado, dentro de mi algoritmo de DPP, ella es una candidata. Pero yo tengo contrarios en mi misma guardia. ¿No? Que mis diagnósticos y mis sugerencias los cambian. ¿No? Entonces, este. Se sugiere teocólisis en centro obstétrico, previo, monitoreo. Entonces, yo dije acá, le dije con monitoreo para que me ayude un poquito. ¿No? Y el paciente refiere a contracciones. ¿Ya? Eh... Le mandan al NFT. En vez de... Yo le puse monitoreo en un centro obstétrico. Porque quería que suba. Arribita. ¿No? De la emergencia quería, arribita. Y arribita sube más rápido. Porque luego no tienen que coordinar y lo tienen que aceptar y tienen que mandarlo al fondo. ¿No? Desde la emergencia, que es en la otra esquina. El otro lado. Pero, eh... Le mandaron a... A... A NST. Al... O sea... Al... Al... Al servicio de medicina fetal. Este es el resultado del monitoreo. ¿No? Y acá, eh... Se revalúa treinta y tres semanas, cuatro días, por el comprimento del maestro. Amenaza, parto, pretremio y rechicción. Cesaridad anterior una vez. Entonces... Se indica trocólisis biogran. Se hospitaliza. Ecografía en medicina fetal mañana. ¿No? Entonces, esta indicación también, eh... Le comenté, le dije... Por favor, pídele mañana para una ecografía en medicina fetal. Quisiera verla nuevamente esta ocasión. Al día siguiente... Se hizo un nuevo monitoreo. Y... Se hace la ecografía. Se encuentra igual. La vasodilatación del cerebral medio. La vasodilatación del cerebral medio, le decía, es un fenómeno de redistribución de flujos. Inicialmente de protección ante un hipoxia. Y hablo de la vasodilatación que es constante. No aquella que usted toma un doble, encuentra dilatada. Listo. Eso úsenlo. No. Debe tomarse varias veces. Debe verse la constancia, la regularidad. Libre de factor de confusión. Criterios técnicos usuales para medición del doble. Entonces, este caso tenía vasodilatación para que esté en su cerebro medio. Y en el segundo monitoreo... Se ve... Que ya había... En la segunda ecografía, miren... El equipo que tenemos en emergencia es un... Logic, ¿no? Eh... Para... Exámenes abdominales, primariamente. Mal la compra, pero ahí estamos luchando, ¿no? El que tenemos acá es un... Poluson E8. Es el... Penúltimo en tecnología, ¿no? Donde se ve ahí el hematoma, ¿ven? Entonces, se pone... Imagen heterogénea, placentaria, sugestiva de hematoma, probable NPP. N7, 7 sobre 10. 2.530, DPP, 50%. Entonces... Conclusión. Hay algún signo... En un bebé... Que venga por una sintomatología común y corriente, como una contracción. Y que sea catalogado horóneamente como una amenaza de parto pretérmino. Y enmascaren realmente un DPP. ¿Sí? ¿No? Muchos DPPs se enmascaran como amenazas de parto pretérmino. Por eso hay que hacerle hemoinamia. Este bebé tenía el doble umbilical normal. Si yo le pongo solamente doble umbilical normal, no voy a hacer mayor cosa en este bebé. Entonces, encontré un marcador inespecífico que me dijo, algo está pasando. Algo está pasando. Hospitalícenla. Búsquenme más. ¿No? Porque no es el único caso que he visto así. ¿No? No es el único caso que he visto así. He visto numerosos casos así. Por eso en el estudio que les he mostrado dice, evaluación integrada para el mejoramiento, para la optimización del diagnóstico del DPP. Es que debe ser integrado. El DPP más frecuente no es el retroplancetario, es el subcoriónico. Y el subcoriónico es generalmente venoso y es lento, es progresivo. Es subclínico a subacudo. Verso es el otro que viene con una hipermonía, con un escándalo de bradicardia. ¿No? Eso no es así, ¿no? Lo más frecuente es el subcoriónico que va evolucionando lentamente, lentamente. ¿No? Caso GM. La señora empieza con que tiene una ecografía el día 6 de febrero, donde le encuentra un peso de 2.834 y concluye así. Gestación única activa de 35 semanas y 6 días por biometría fetal. ¿No? No hay mayor información. Luego dice, paciente acude por contracciones uterinas frecuentes y pérdida de tapón muscuoso. Niega sangrado vía vaginal, niega pérdida de líquidos, niega síntomas de irritación cortical. ¿No? Dilatada en 4 centímetros, 90%, menos 3, menos 2. No se precisa de la variedad. ¿No? Gestación 1, 37 semanas, trabajo al parto fase activa. Parto vaginal. ¿No? Entonces, el día 6 y llega así y hay unas aceleraciones. Uno. No se debe hacer ecografía en trabajo al parto. Pero las sigo a escuchar. Yo siempre, cuando me dicen, me dicen, ¿y por qué? no, a mí me han dicho que no se debe hacerme pero ¿por qué? porque no puedes hacer seguro supongo, ¿no? porque no sabes hacer ¿no? porque no sabes hacer una biometría en el trabajo de parto porque no sabes hacer un doble en el trabajo de parto porque no sabes el valor de la placenta o el examen fetal cuando hay contracciones pero hay técnicas para hacerlo y de eso se trata, ¿no? porque si no pasa a sala de parto para el parto vaginal ¿quién sale de parto presenta eso? ¿esas aceleraciones frecuentes variables o tardías? pónganse la mano en el pecho ya variables o tardías ¿ya? esta es la nota de ingreso trabajo de parto sufrimiento DPP inicial empezó a sangrar ¿ya? 2700 DPP marginal en bordo inferior presentario 20% litio sanguinolento el el porcentaje es calificado subjetivamente ¿no? no es así de simple ¿no? ¿y qué tal si lo alargo a 3 centímetros por minuto? ¿siguen siendo variables? ¿seguro? ¿cambiaron su cambiarían cambian ya su bueno ¿se quedan cuantos días? y los que eran variables ¿ahora se quedan cuantos días? a ver ¿qué dicen? los que dijeron que eran variables ¿ahora se quedarían cuantos días? ¿ahora se quedan cuantos días? ¿ya? no se dejen engañar por la formita ¿no? formita como que caídita nada ¿no? realmente pasa los los este la relación con la contracción el tiempo de descenso ¿no? hay diversas formas de dips ¿no? de dip 2 es muy bien chiquitito ¿no? eh si tiene un dip eh así con una caídita bien lenta y solamente llega a 12.5 latidos por minuto ¿lo califican como dip 2? ¿por qué eso no cumple la definición operativa de esa aceleración que es de 15 latidos a más? ¿no? ¿lo califican? ¿no lo califican? porque el mundo si los califica ¿ya? el mundo si los califica ¿no? la generalidad es el monitoreo en el mundo si los califica y hablan de los dips dos leves dips dos leves ¿no? entonces nuevamente lo reitero tengamos cuidado con este tipo entonces un DPP tiene más derecho a hacer dip 2 que a hacer dip 3 ¿no? por una cuestión lógica empiecen por ahí recuerden esto mire categorización de la desaceleración en la práctica americana y europea ¿y por qué dice práctica americana y europea? porque los americanos usan diferentes velocidades igual que nosotros ¿no? en el cardiotocorama hay un prolapso de cordón mostrando esas aceleraciones mal tomadas como variables ¿no? mal tomadas como variables aunque estas desaceleraciones parecen rápidas el tiempo de descenso es bien evidente ¿no? pero con velocidad diferente miren acá ¿no? esto de acá es cierto ¿no? lo mismo que les he mostrado ¿no? un prolapso de cordón no tendrá derecho a hacer una ficha de muerte y por ende dip 2 claro caso P.I. era hace una vez una paciente que acude por sangrado a final de 2 horas refiere contracciones uterinas cada 5 minutos niega otras molestias percibe movimientos fetales niega pérdida de líquido no signos de retención cortical signos vitales normales se especuloscopía se evidencia sangrado vaginal en regular cantidad se extrae coágulo de sangre sangrado no activo se extrae coágulo de sangre y sangrado no activo ¿no? incongruente gesta 1 de 30 semanas se ahorraje segunda mitad del embarazo se pide su examen de sangre y su eco obstétrico le hace una ecografía placenta corporal lateral derecho ¿no? y este se concluye así en este ecografía que dice corporal lateral izquierda con proyección delgada que cubre el doce resistencia uterinas normales ¿no? doble dominical 0.86 normal celular media normal entonces esta es una imagen también ustedes es necesario que aprendan imágenes ¿no? se ve una área hipoecogénica a nivel cervical ¿ya? a nivel del ocio esta es la cabeza y esta es el área hipoecogénica ¿no? entonces es necesario que aprendamos a ver cómo es la placenta la ecografía y cómo es el hematoma ¿no? yo asumo que la persona que dice esta evaluación no diferencia entre la placenta y el hematoma y es una persona que también realiza docencia en ecografía eso eso es preocupante eso me hace lagrimear porque me preocupan los que reciben la información luego yo regresaba del almuerzo y pasé por el monitoreo y veo ese trazado y ahí abro la historia y veo la la foto ¿no? veo la foto entonces lo primero que dije hematoma acá ha sido calificado así pero no quiere decir que esto sea lo correcto ¿no? ¿cuánto le ponen? a ver línea de base 2 variabilidad 0 aceleraciones 0 ¿ya? y por ahí desasgredo chiquititas ¿no? y movimientos nada pues ¿no? claro y acá salió como uno ¿no? entonces este justo el casino que les dije que lo dejé el día viernes tampoco lo leí yo para solamente este no sesgar el manejo y esperando que tomen la mejor decisión porque si yo le pongo un potaje de inicio me van a dar todo a mí ¿no? a pesar de que yo me voy a defender nada que está y yo me voy a ir a refutar ¿no? pero se está difundiendo mucho de que de que como que no sé como que me creo lo último algo así ¿no? entonces este eso crea bastante conflicto entonces lo puse nada más en blanco y ya la ecografía yo ya decía pero no de los ayuntos y los rebeldes nada ¿no? entonces igualito en este caso ¿no? solamente la la pasea eco mientras venía la camilla la pasea eco y miren ahí este es un hematoma eso es lo que se veía en la foto un hematoma es un área que diseca la membrana suboriótica miren lo despega la membrana suboriótica ¿ya? acumula tejido o área hipogénica ¿ya? no hay flujo no es un vaso venoso dientes arriba le hice una traga al final y en ese mismo momento hice una pélvica a nivel fúndico y a nivel fúndico todo el hematoma engrosada con área de desprendimiento acá mientras llegó la camilla la subieron pasó rápidamente DPP 100% según la referencia miren el lápiz ¿no? y murió el segundo día esa pasión ¿el bebé? el bebé el bebé murió el segundo día entonces este he vuelto a ver nuevamente igualito en el mismo caso como si las historias se repitiesen se repitiesen y por el mismo evaluador por el mismo evaluador ¿no? entonces este por eso también yo le digo a ustedes ustedes están formando en esto están capacitados en esto ¿no? si quieren enfrentarse a patologías de riesgo capacitense en esa área ¿no? van a tener bastante impacto en solucionar un problema ¿no? y si no se capacitan en esa área y vengan a ese paciente caballeras mándenle a alguien que esté capacitado en esa área ¿no? antes de pasar a esto se presenta como amenaza de parta y la gente piensa que es amenaza de parta y pues ¿no? la cataluja como una amenaza de parto por eso como les digo hay formas de evaluar la hemodinamia ¿no? y ver si eso es un parto simple o está el bebé haciendo una adaptación hemodinámica a todo eso Cristian ya no sgueptano porque estamos ¿no? ¿no? 24 24, que yo he estado en guardia, que llega una paciente, dice, haber presentado sangrado en la mañana, en regular cantidad, percibe movimientos fetales, niega pérdida de líquidos, niega síntomas de alimentación vertical, 120 y 80, se evidencia ese grado escaso en canal vaginal. He estado 32 semanas, hemorragia segunda mitad, he estado en la previa. Ecos tétricas, hemogramas, y necesidades. Me tocaba hacer eco en ese momento. Concluido, gestación única activa entre el dios por eco precoces cerebelo, he recibido un compeso percentil 3.5 según Jalos, PBF 8 de 8, y redistribución de flujos por masabilatación a hilada del cerebro al medio, como umbilical e ilmo órtico normales, resistencia aumentada en uterinas, placenta baja con DPP subporiódico por hematoma subporiódico marginal que cubrió OZI, en una extensión cálcula, un lumen 7-ST. Este es el hematoma, ¿ya? Este es el hematoma, está despegando la membrana, ahí lo tengo también en video. Es remaguada, gesto, gesto de 32 semanas, hemorragia segunda mitad, placenta de inserción baja, hematoma marginal que cubrió OZI, efectiviza NST, evaporación pulmonar, su corticoide. Este es el resultado del monitoreo, 9 de 10, y este es el monitoreo. ¡Gracias! 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 Tip uno, tip dos, tip tres. Tip uno, tip dos, 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 tip dos Entonces, ahí no figuran desaceleraciones, ¿cierto? ¿No? Sí, sí. Ah, no, en el puntaje, pero... Claro, pero hay desaceleraciones, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, eso, totalmente diferente, ¿cierto? Eso no ocurre, no pasa nada, nada. Se revalúa, gesta 2 de 32 semanas, se ponen en segunda mitad, hematoma marginal, se le da su corticoide, nife y pino, se hospitaliza y su control de NNT en 6 horas. Yo opino que debería haberse puesto tajantemente que presenta desaceleraciones y por lo menos que haga su vigilancia, pero teniendo el rótulo, hay desaceleraciones, ¿no? De repente no es necesario que identifique el tipo, así absolutamente, pero por lo menos, bueno. Se hospitaliza. El otro día, hemorragia, es una amenaza de parto paterno, hemorragia, segunda mitad, hematoma marginal, RCU, se solicita examen de lorina, le piden otro monitoreo, 8 de 10, ¿no? Aceleraciones, un punto, variabilidad, un punto. Está totalmente reactivo, ¿no? No, 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 no. Los movimientos tampoco no son lo esperado, como digo, lo esperado. Tiene movimientos, pero no es lo esperado, vamos a calificarlo como normal. Por ahí le han puesto un punto, pero... Acá, pies latidos. Y ahí no hay aceleraciones, ¿no? Cero puntos en aceleraciones. Es decir, bajarían dos puntos más, ¿no? Que sería seis. Seis. ¿No? Seis puntos. Otro día, el equipo de guardia, prendió semanas de hemorragia. Otro día, prendió semanas de RCU. Otro día, empieza a hacer presión alta. El día anterior ya tenía 115. Acá. ¿Dónde está? 160.90. ¿Ya? 130.90. ¿Ya? La gente de insensión baja. Tuvo otra ecografía. ¿Ya? Exacto. ¿Ya? 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 Este fue el resultado de la otra ecografía Estación unidad activa de 31 semanas Aparece por por la izquierda, baja El estado normal, doble implicado, sobre la media normal Y mi hematoma desapareció El segundo residente me dijo que el asistente que hizo la evaluación dijo No, está loco, para mis comisiones Este es el video de la ecografía que le hice, el hematoma Y estos bebés, como les digo Así se van a defender, enuminámicamente, cardiopográficamente Doctora, ahí en la imagen lo que es más negrito es el más oscuro ¿Es lo más oscuro? Es lo más oscuro Este es el hematoma, ahí le estoy dando zoom Esta área Esta pared blanca y esta otra blanca deben estar juntas Pegadas Y ahí está disecando Esa hematoma está disecando Entonces, como les digo Los DPPs más frecuentes son marginales Y por lógica, ¿a dónde se irán? Peri-servical Así que hacerles peri-servical Porque ese hematoma se descubre peri-servical Tras vaginal La ecografía tras vaginal Y eso es lo que se ve como laguna Es lo que es La pasos oscuro La imagen más oscura Esa Es el candado del cuello Es el moco Moco y sangralito Por así en ese momento Ay Te voy a mostrar un salvio Sí Es malo, a ver Sí Es que se ve Sí 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 ¿Cómo está íntegra la interfaz? No hay ninguna colección, están todos pegados. Así debe verse a nivel fenicelical, todo lo que es la interfaz o las membranas corea o mióticas, pegadas. No hay ninguna colección acá, más gente de cuarenta semana. Y esa es la colección que se ve. Lo bueno es que hizo su preeclampsia para que lo delate y la obliguen a pasar a sala. Se encuentra donde se ve 20%. Amiga 89. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? 11. 12. 12. 12. 13. ¿Alguna pregunta? ¿Algún casito? ¿Algo que quieras saber? Doctor, ¿es un trato con Nexon? ¿Alguna interacción con monitoreo? ¿Cómo hay que? Es un trato de magnesio Claro, como les dije al inicio Corticoide es un trato de magnesio Producen variabilidad Disminuida Y perden la reactividad Transitoriamente Generalmente Cuando se administra una preclancia Por ejemplo Corticoide es un trato de magnesio Puede transitoriamente Disminuir la variabilidad, la reactividad ¿Y en qué tiempo se viene indicado Que intervinía? ¿Se esperaría que se recuperara la variabilidad? ¿O si la emergencia... ¿Se puede esperar, perdón? ¿Se puede esperar una hora pendiente Para que recupere su variabilidad? ¿Todo? No, 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 no. No, es que el hecho es que si ustedes administran sulfato de magnesio Porque ya han calificado como severidad Y si ya han calificado como severidad No hay lugar a... ¿Y en el caso de tocólicis? Ah... ¿Tocólicis? ¿Tocólicis? Ah, no, es que se pete, perdón Este, la tocólicis, perdón Nosotros raramente Raramente Excesivamente raro Administramos sulfato de magnesio como tocolitis Excesivamente raro ¿No? No, por prematuridad Ah, para... Sí, sí Claro, pero eso le dan ya para... Para empezar a terminar el embarazo, el prematuro ¿Con cuánto tiempo se pone su fruto de magnesio? ¿En cuánto tiempo debe ir a cesar? Ah, claro, eso dentro de las 48 horas, 72 horas Semejante a lo que es la cobración pulmonar ¿No? Tiene un lapso de acción Con punto de efecto se pierde de pasada la semana ¿No? Es como negro protector, ¿no? Ajá ¿Alguna otra pregunta? Buenos días ¿No? ¿Alguna otra suya una paciente y usted se dé no com rules a las 10 de la noche y no comió desde el almuerzo? ¿Es bueno hacer ese magistraero o es presidible mandarle a comer algo o ponerle estroso? en ocasiones de terapia ¿hacemos alteraría eso y el resultado del monitoreo del FNCV? claro, si están ahí los problemas definitivamente los alteraron la pregunta es si es que lo mandaría así de facilito a comer algo porque nosotros tenemos una alta frecuencia de pacientes con criterios para tener un embarazo de inicio entonces, si yo le pregunto a la paciente he tenido una última paciente una movilidad muy alta que nos matamos de risa porque cada vez que le decía a su bebé está mal ¿no? hay que esperarlo se mataba de risa y le decía a este doctor si a mi me han dicho que está todo bien entonces digo si su bebé está con déficit cerebro de peso está alterado sus flujos a ese doctor la risa bien bien para ti entonces no, yo le voy a hacer mal porque no es conmigo no es conmigo estoy de la noche que estoy parrujada y por eso no se mueve mi bebé ¿no? ay, así pues pero aparte está con el limo órtico reverso bajo la tendencia cerebral media o el limo órtico severo o el riesgo severo ¿no? entonces en esta situación ya no interesa que vaya a comer ¿por qué? porque tiene que terminarse de embarazo ¿no? por eso si uno ha evaluado ¿no? ha sido objetivo y no presumptivo puede tener seguridad de que no se va a morir ese bebé y más bien hay presencia de un factor de confusión que podría alterar el monitoreo ¿no? pero lo lamentable es que no tenemos esa seguridad y la única forma de quitarnos la duda es haciendo lo objetivo haciendo la ecografía que no haya decora porque no hay ecografía es otra cosa ¿no? es una cuestión administrativa ya que no debe alcanzarlo ¿no? uno debe pedir el examen ¿no? ayer justo estaba en Los Olivos trabajando y una paciente se veía de la maternidad y en la maternidad solamente había ido médico porque el sábado solamente había uno y el otro había dejado ¿no? entonces le dijeron que no había atención entonces al final le dieron mi teléfono y me llamó y me dijo que estaba llegando le digo bueno le mostré a Castelafón si no sé qué y llegó y era una paciente de mi ex hospital de salud ¿ya? y lo había visto en ecografía mi hincha encérrima una colega que era mi hincha encérrima porque llegó a decirme que me vaya a hacer mis negros a la maternidad ¿no? entonces así de simple ¿no? y había hecho una ecografía y decía gestación de 35 semanas por biometría ¿ya? oliguándose entonces la señora ya tenía 40 semanas y ahí estaba su primera ecografía ¿no? y le mandaron le mandó a emergencia el de emergencia le tocó ver a un colega también mayor casi ya 60 que también es mi hincha número 2 porque llegó a pedir oficialmente que me trasladen de un hospital de salud a otro hospital ¿no? y este me llegué a otro lado ¿no? porque yo ya quería trasladarme ¿no? pero me mandaron a un hospital que tiene una cochera inmensa que tiene obstetriz para emergencia para salir parto para todos lados o sea y yo estaba sentado ahí ¿no? en mi computadora me quedaba el otro cantidad de chamas entonces le dije escucha porque me mandaba a un paraíso ¿no? y total le vio a él y la señora le preguntó el señor ¿y qué hace por acá usted? si usted es de salud ¿por qué no le manda a la mendar porque no lo esperamos? no entonces me ha dicho que como no tiene top player depende del top player para hacer el mamí ¿no? y yo ya sé ya que mandan muchos pacientes de salud mandan ¿por qué? porque las bombas al final terminan en maternidad entonces entramos y le digo señora su vez está en ruido de muerte ay doctor ¿qué hago? y bueno vaya a hacer emergencia pues no yo siempre le digo vaya a hacer emergencia acá a la maternidad ¿no? y me llaman por teléfono Castillo ¿por qué ha mandado a esta paciente que es de salud? a no sé yo le digo yo no soy referencita no soy administrativo yo soy asistencial le digo hay un diagnóstico yo no le pregunto si qué es de tal y claro está hablando que le manda emergencia entonces y así le encuentro a la paciente con alteración ecodinámica con olivo adnion severo y con peso con menos dependencia de interés ¿no? y como estaba acá en los olivos le digo doctor ¿qué hago? se vaya a su hospital le digo corre le saluda la doctora tal y al doctor tal que parte y así termina esa paciente entonces sí he tenido casos que yo mismo los he seguido o sea señora su bebé se mueve menos ¿ha comido? no doctor estoy desde anoche que no he comido señora pues son las 1 de la tarde ¿qué no te ponen eso? yo no porque a mí me han dicho que necesita cesárea y el pueblo no he comido escucha le digo para su bebé 3.500 yo quedo normal tope normal lo único que veo es que no se mueve bien le digo se mueve pero no se mueve bien le digo voy a sugerir corrección del ayuno pero yo le hago una evaluación total porque yo estoy apostando mi vida mi reputación voy a hacer una evaluación global voy a sugerir corregir el ayuno y complementar con un monitoreo entonces la señora se va se toma su desayuno y voy a monitoreo yo mismo y le digo le mandamos una paciente que es bien despachada le digo sí doctor ya he comido ya y ahí me está bacanazo está que se mueve la señora se dice que se mueve su herida sí doctor se mueve bastante ya pero nuevamente a la máquina decografía normal movimientos de recontra bien pues eso sí puede ser pero para eso tiene que uno eliminar la emergencia esta paciente les comento justo empieza mi guardia y encuentro un paciente haciendo una ecografía una paciente se salió dos veces y me dice el tope está normal doctor el tope está normal y justo le había medido esa gente doble y le digo este y esa paciente grau 3 no ah ya pero justo esas lesiones me dice son lagos venosos son las llamadas lesiones quísticas ecogénicas porque así los han definido ya así con esa rótula en inglés ecogenic cystic lesions y les han hecho patologías hay un grupo de investigadores en patología que se ha denominado así y hay varias investigaciones clínicas ya clínicas ya que están asociando los eventos adversos DRP óbito y falco y este tienen al centro un vaso que no hace sufrir la modificación usual y permanece en su número de raymos alto de alta velocidad y eso rompe los anclajes orada orada que era cavernas y cuando rompen con más fuerza o algún evento concomitante con una presión súbita en un espalgo pueden producir sangrado y también físicamente yo lo cubro pero en base física nada más es como una torta pongan una torta y saquenle bocadas y dejenla con moquitos y luego muevan la mesa y van a ver cómo se va a caer eso no lo he leído pero yo lo descubro porque he visto tantos pacientes como estas placentas que han terminado en TPP entonces yo le decía seguro que puede ser TPP esta paciente le digo es importante detectar eso porque nosotros tenemos una alta caza de espera en la maternidad para cesare no quiere decir que la vemos ahorita y a visitos se operan miren ahí se ve el flujo turbulento de alta velocidad dentro de estas lesiones muchos lo llaman lagomenosos mal llamado los laguitos pobrecitos no tienen mucho que ver la cerebral media en ese momento estaba normal y la umbilical estaba normal entonces y esa paciente ha hecho un TPP con una hipertensión una crisis hipertensiva en la noche yo lo he visto en la mañana porque hice guardia hasta el medio día nada más porque tenía que exponer en otro sitio y le había cambiado la guardia a otro colega cuando regresé me entendé que había hecho una crisis hipertensiva y un TPP porque yo lo vi a las 8 de la mañana empezando en igual y la crisis lo ha hecho a las 7 de la noche o sea estuve esperando esas horas porque esa es la tasa de espera lamentablemente todas las pacientes están yendo a la maternidad y aumentan la tasa de espera y como el Doppler salió Doppler umbilical normal cerebral media normal solamente placenta con múltiples lesiones quísticas asociadas a mauretas detrarias riesgo del TPP como el riesgo no se toma a veces en cuenta ¿todos tienen face? ¿todas tienen face? cada vez que llegan los residentes han llegado normalmente un nuevo grupo y este les digo muchachos les ruego les suplico hay un grupo en el cual va a encontrar los valores de referencia del Doppler los valores de referencia y monitoreo dátenlos no tienen que pagar nada no es un virus descárguenos y ténganlos en sus celulares que ahora todo el mundo tiene celulares porque presumo de que están informando en base a lo que tienen en la mente pero sin objetividad ¿no? y a veces no se puede tener todo en la memoria es el grupo que tengo hay varios de acá que ya están presentes en esto hay cuestión de solicitar el acceso para que estén actualizados en toda la información que salga para ayudarles a cómo encontrar las códicas van a archivos ahí y dejarles todos los archivos artículos que considero básicos para la medicina materno-fetal si quieren ir a las fotos este es el último que he subido es el algoritmo para R-Sigur que es parte de la guía que va a hacer de la maternidad y lo que va a aparecer les comenté que va a aparecer en el libro un libro de extranjero también les comento que España tiene un algoritmo pues R-Royal-Cole tiene un algoritmo y si ustedes usan literalmente ese algoritmo varios pacientes se le van a morir así que este de acá es analítico les obliga ayer expusió una frase creo que alguien en la vida dijo el que busque encuentra el R-I no va a aparecer solito álbumes y ahí están los estiré el R-Royal-Cole y hay fotos de referencia valores de doble esta es un compendio de tres guías internacionales la de España la del colegio americano y la del Royal College de Inglaterra pero también le reitero es una base no rígida porque si la usan rígidamente también se le van a morir al punto también le comento que va a haber un curso de carnet me toco, en la maternidad, lamentablemente no voy a estar presente, porque no han programado el día que cumple años mi hija en Trujillo, y ya estaba allá, y mis dos temas que iba a poner los santos, los han tomado dos personas, así que, se lo sucede, se lo sucede, se lo sucede no se lo sucede Maribel Inález, ¿está presente acá? También tengo una pagina para pacientes, que voy a agregar una cosa, porque está en construcción todavía, se llama medicina materna hospital paciente, está un boletín, está lo que es el Doppler, y está lo que es la ecografía genética, porque hay bastante confusión en eso, y desinformación de los pacientes. . . . . ¡Gracias! ¿Hay alguien de Huancayo? No, ¿no? Sí Vamos a hacer un curso en Huancayo con la Asociación Profesional de Profesorografistas Diagnósticos Puedo estar yo y la doctora Raquel Alchaise, que trabaja con este instituto Y son temas, prioritariamente, que nos están, todos los que estamos tocando desde que yo me dedico a la investigación La RSIULI, DOPLER, EPP ¿Cuándo? Tentativamente está para el 14 y 15 de mayo No voy a cambiar la fecha, pero sigue haciendo El fin de semana, sábado y domingo de mayo Quince de mayo Hay un curso también que organiza el Centro Walmi que hace el 22 y el 23 de abril 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 Why��� de abril de abril de abril de abril de abril Vean acá que flota Esto también es importante que ustedes conozcan por favor, por favor, de los regos Porque los pacientes que recibo vienen en un estado catasónico Desesperados porque se han informado que su bebé tiene brida al mismo De inicio, la brida se va a reenterrar La brida está conformada por los amnios, solamente amnios Lo más frecuente que existe son las cinemias hotelinas Que tienen componentes de corio y amnios también Miren, el amnios es esta parte Amnios Todo esto es corio Ahí se ve un bebé pegado al amnios Vuelve con la minencefalia ¿Se ve bien la imagen? Se te puede apagar la luz, todo esto es la luz Esta es la cinemia Distante parece puro amnios Cuando vean algo así de grado, denle zoom Miren, lo de verdad, lo de verdad es lo mismo de acá Solamente con zoom Entonces, desde el momento que ustedes le dicen brida amniótica, banda amniótica El paciente se desespera porque él sabe que es uno que se asocia a mutilaciones Ahí está la forma en que se generan una u otra Igual que yo digo a los residentes Al iniciar Hay esta página, hay esta página Acaba el mes y me dice el doctor ¿Cómo diferencia una brida de una banda? Agarro mi cabeza y me tiene un tuerzo 30 días no han visto la luz, ¿no? O sea, hay información ahora que es pública ¿No? Así de maravilloso Yo quisiera que alguien me hubiera enseñado todo así, público Cuando empecé la medicina, más bien, ¿no? En medicina nos peleábamos, 100 nos peleábamos por un sobo también Y había uno, nada más, ¿no? Yo quisiera tener la tecnología, los PDFs de libros que hay ahora, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa? 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 anemia fetal primero conozcamos que la anemia es de diversa causa lo más que conozcamos frecuencia es ISO de inmunización más de RH negativo y ahí hay problemas de ISO de inmunización adoninomización y si se puede presentar esta luz de acá hay luz por acá para que puedan ver sus trazados ahí está infecciosas, paracubilos, citomegalovirus tocoplarmosis, síntesis heredadas, enfermedades isosómicas enzimáticas anemias raras aneuploidías generales, síndrome de tratamiento fetal anemia, polisistemia una secuencia, hemorragia fetal materna y a la plaza materna adquirida ¿han escuchado ustedes alguna vez ese término anemia fetal materna? la vez pasada ya les he mencionado pero así como que públicamente no 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 ichom nada no no el moráneo de fruta materna no es una nariz es la extravasación de sangre fetal hacia el corriente sanguíneo materno esa es la fisiología mecanismos diversos puede ser leve o de edad severa y es la frecuencia en relación a la severidad es una causa de 1.3 al.4% de las muertes intrauterinas y 0.04% de las muertes noctares es una causa muy importante de perfil biofísico falso o negativo en caso de muerte fetal es decir, le sale normal y se muere se diagnostica con el test de Leigh-Howard-Bettig que consiste en encontrar eritrocitos fetales en la sangre en el torrente materno recordemos el patrón sinusoidal clásico versus el circuito intermitente un clásico ondas lisas con una amplitud de 10 a 15 latidos por minuto con una línea de base estable 3 a 5 ciclos por minuto mayor o igual a 20 minutos entonces esa es la definición operativa de esta guía del año 2008 más que todo en relación al tiempo mayor o igual a 20 minutos es decir, si tienen 19 minutos según ellos como se califica entonces eso ya es como les digo extremismo otros han definido como el patrón intermitente otros han sido previo al mayor compromiso es decir para que se instale el patrón clásico tiene que haber como en todo en la vida como en el doper como en el perfil biofísico una etapa previa de lucha de adaptación ¿no? en todo en todo se da eso para que se instale la parte patológica cuando ustedes escuchan de ángel le umbilical ausente al día anterior no estaba presente fue progresivo bajando nuevamente subiendo bajando subiendo hasta que se quedó ausente un casito esta paciente creo que ya se comentaba ya la encontré en el pasillo un día de mi guardia le predico le digo señor ¿qué es por acá? me dijo mi bebé se mueve menos la pasé a la ecografía y obtuve este obstáculo y p umbilical 1.47 para la edad de 27 semanas aproximadamente que según la tabla que ya no debería usarse la de arduino está normal y según las tablas que se están usando en el mundo estaría en el límite superior ¿no? dimítrofe así que debe usarse todo el contexto ¿no? ¿debe pequeño o dimítrofe normal o posiblemente anormal o totalmente anormal ¿no? en cuestión de los valores de referencia pero miren cómo está de pequeña la diástole ¿no? le hice el ducto venoso normal 0.40 le hice la cerebral media que salió normal ¿no? pero el IP estamos hablando del IPA ¿no? la velocidad acá no puede tomarse porque no está bien anulada ¿no? esa es la evaluación de la de la placenta ¿no? esta paciente tenía además una displasia mesenquimal que es una heterogeneidad de aspecto quístico en una parte de todo el territorio placentario pero además había irregularidad en relación a lo que yo le había visto previamente entonces fue catalogada así gestación de 28 semanas por ecografía precoz RSI1 con peso de percentil 12 PBF2D8 con resistencia umbilical aumentada displasia pesequimata planetaria y hallazgo subjetivo de hematoma posible de MP le sugiere terminar la gestación le menciono algunos dirán ¿por qué es el RSIU si está en el percentil 12? ¿no? eso tiene que ver con la aseveración que el RSIU es más que un punto de corte más que una definición operacional ¿no? todo un entorno patológico no puede ser normal o es un RSIU o un peso sobre el percentil 10 simplemente o es un bebé normal totalmente normal ¿no? el hecho es que se hizo un perfil biofísico a las 28 semanas otra aseveración porque hay eh profesionales que me dicen doctor pero el perfil biofísico yo he escuchado y he leído que no tiene importancia en la en el prematuro y le digo a ver ¿han leído así como me están diciendo? ¿o han leído de repente? que en prematuros menores de 28 semanas hay alto porcentaje de perfiles biofísicos con resultados equívocos calificados como 6 sobre 10 que no tienen una correlación estricta con el desenlace perinatal adverso sino más bien con un estado transitorio fisiológico en relación con la prematuralidad ¿cuál leído eso le digo? porque tú me estás diciendo que no tiene importancia ¿no? yo te digo otra aseveración el último congreso más allá dice perfil biofísico menor de 4 sobre 10 termines la gestación a cualquier edad gestacional grado de evidencia 1 hasta 12 creo ¿no? entonces ¿qué has leído? porque yo también he leído lo que tú me estás diciendo es la vía del rueda de colegio se quedaste con evidencias y dice ahí justamente en menores de 28 semanas lo que les he mencionado ¿no? entonces no tomamos como resultado de correlación a Sileña a los resultados equívocos ahora equívocos no porque sea equivocado es la definición operativa para el puntaje de 6 sobre 10 es la definición operativa para el puntaje 6 sobre 10 equívocos ¿no? así como en monitoreo hay resultados sospechosos ¿no? igual hay en perfil de autógrafo pero la guía no dice en ningún punto porque tampoco creo que lo diga cuando usted encuentra un resultado de PBF 2 sobre 10 no le da caso sería ilófico que alguien diga y una guía de mi nombre diga algo así ¿no? 2 sobre 10 es absolutamente patológico ¿no? entonces este informar un resultado así de 2 o de 10 no es una cosa fácil porque se está indicando terminar el embarazo ¿no? yo no sería capaz de hacer una evaluación el pasado y 2 de 10 listo terminé el embarazo ya no importa que sea se muera por preparatoria he tenido que hacer un examen muy minucioso muy confiable para decir este bebé se está muriendo así que sáquenlo pero ahí las concepciones erróneas de que el perfil biofísico no se debe usar absolutamente en prematuras cosa va a ser rara fue revaluado esta paciente se catalogó gestante de 27 semanas trastorno hipertensivo porque se encontraron 140-90 es recibo por eco y clase mesequimal posible DPP inicial nifeipino exámenes y revaluar entonces no entiendo que se espera para intervenir si hay una eco de pre-muerte así el DPP no sea conjuntento o sea el bienestar es conjuntento 2 sobre 10 2 sobre 8 revaluar luego la revalúa nuevamente y hasta le ponen oliguantes sin ningún punto de la evaluación geográfica había oliguantes no se tiene en cuenta el perfil biofísico de 8 ni el DPP pasa a test no estresante entonces este justo la persona que lo revaluó con ella y mi jefe de guardia tenemos altas discrepancias ¿no? y si yo demostrara todas las desenlaces de muerte y asfixia yo creo que incluso no me creería ¿no? incluso no me creería ¿no? y no me creyó y lo mandó a a los recursos de supuesta mayor competitividad y cuando yo llego al ámbito me llaman la atención por haber puesto un diagnóstico de semejante magnitud PBF y me alegan de que el trazado estaba normal ¿no? yo veo el trazado y digo no, ese no es normal ¿cómo va a ser normal eso? oye, está normal es prepaturo es lo que me dicen ¿no? entonces están viendo ustedes el trazado desengañaría la forma puede engañar puede ser confusa así es el trazado vean la velocidad vean todo ¿no? vean los movimientos entonces hasta ese momento ese bebé iba a salir con la calificación de trazado normal y en la ecografía se le había encontrado el peso dentro del rango normal y el bebé que se movía bien y el topper normal iba a salir con resultado de examen normal y así como ustedes me están mirando los residentes que escuchaban a las dos personas me miraban y decían ¿no? se ha parcado no, claro sí, no, no entonces yo lo miraba ¿no? y le decía pucha ¿qué culpa tienen ellos de recibir esa información? ¿no? pero yo me preocupaba la paciente y una vez que acaban le digo ¿me pueden prestar la máquina? ¿me prestan la máquina? es decir las operadoras dos y tres se mueven normal el topper normal ubicar 1.28 subjetivo de patomas subamnióticos pequeño le ponen también el trazado es interpretado normal para edad intestinal yo el trazado es interpretado como sinusoidal en ese momento veo cerebral media y la encuentro mayor de 1.55 múltiplo de la media y le digo ahora ya sé de qué se está poniendo ese bebé ¿no? primero veía que estaba poniendo ahora ya sé de qué está poniendo hemorragia fetomaterna le digo hemorragia fetomaterna y ahí uno de los habladores dijo oye si mira si ha encontrado esto mira ponle ponle este de acá ¿no? y le pusieron eso pero pusieron al revés ¿no? hemorragia ¿dónde está? hemorragia materno fetal que es totalmente diferente eso es otra cosa ¿no? entonces ahí me di cuenta que estos chicos nunca han escuchado lo que es hemorragia fetomaterna entonces me preocupan esto de acá el pico sistórico no iba a salir porque eso lo hice yo al último se sugiere revaluación con NCT con velocidad de papel de 3 cm por minuto ¿ya? y descarte por la vez hasta atrás se sugiere hospitalización yo no entiendo el grado de recomendación para un bebé que está muriendo hacer esta recomendación ¿no? miren los picos históricos 72 28 semanas recontra algo ¿ya? pasó este es el trazado primero es típico eso de un prematuro impacta la velocidad del trazado en la interpretación nuevamente el puntaje cambia de un patrón ondulante con una línea de base estable 35 por minuto ¿no? le pidieron test de Clay Howard acá pongo ¿lebé se está muriendo? ¿qué interesa saber de qué se mueve el bebé? tengo que sacarlo glucosa se desangra pongo ahí ¿no? no es transfusión ni hemorragia materno-fetal sino hemorragia feto-materna ¿no? todo eso se indicó ¿no? y yo era un espectador ¿por qué? porque para ese momento yo ya le había gritado a mi jefe de guardia por el hecho de hacer caso mismo a mi diagnóstico y lo otro haber no comunicado la evaluación por dos personas que eran de menor competencia que yo les dije si es su cara en mi duda ¿no? y lo otro lo tercero lo que me amargó más que los 12 evaluadores le dijeron que ellos le habían encontrado la cerebral y no mencionaron que yo fui el que les encontró la cerebral cuando ya habían acabado su evaluación ¿no es eso? pasó a Jara Espanto para hacer su monitoreo presentó una bajada y por esta bajada pasa a stop resultado final como lo vi la 4.5 asidemia 3.6 y muere el quinto día entonces la hemoidamia la hemoidamia estamos en la era del doctor donde tenemos acceso a como el bebé se comporta ante determinadas circunstancias y como complementamos una evaluación integrada ¿ya? picos histórico patrón psicosoidal que por ahí parece normal para algunos y esos algunos son lectores o interpretadores usuales detrasados eso es lo que me preocupa si ustedes lo están haciendo reseten un poquito y ¿no? optimicen otro casito velocidad picos histórico celular 2.55 mt a la media ¿ya? este es un casito desde las 27 semanas se identificó una I hizo inmunización madre RH negativa ¿ya? se le hizo transfusiones uterinas ¿ya? llegó a un estado hidrópico y al día a las 30 semanas ya está en un estado hidrópico ánima severa se ha calculado en aproximadamente 5 se refiere a emergencia a la determinada gestación presenta este pesado probablemente ahí lo ven ustedes más evidente porque está más cerca de la cámara ¿ya? pero si lo alejo podría ser pasado con un normal 2 1 0 embarazo prolongado hay guías pero incluso esta guía no especifica muy bien cuál debería ser el manejo ¿no? dice solamente termines el embarazo instrucción a las 41 semanas pero no dice qué tipo de evaluación debe hacerse ¿no? con 2 pero no fue BF ¿no? con qué frecuencia qué consideraciones hay que tener ¿no? una paciente 13 de agosto llega con 40 semanas dice percibe movimientos fetales flechita ¿no? disminuido 34 de altura dilatación 1 40 semanas inicio el trabajo parto ecografía obstétrica y su perfil y monitoreo electrónico fiscal esta es la ecografía gesta de 37 semanas circular en ron simple doble umbilical normal y la normal peso 3.211 la umbilical se alterará en ese caso con ese peso ya ustedes son una nueva generación de eso ¿se alterará o no se alterará con ese peso? con un peso les decía que pasen los 3 kilos ¿no? o que pasen el percentil 30, 40 nunca se va a alterar porque no hay trastorno de aclamentación por eso le vea crecido normal ¿no? el IP en la umbilical va a estar normal el IP por ende será habrán hecho una evaluación primaria a este bebé si viene por disminución de movimientos vitales ¿por qué no se hizo un perfil biogénico? entonces es necesario discutir que en estos casos la umbilical no detecta riesgo de muerte ni da seguridad de bienestar en estos casos con esos pesos la umbilical es útil para los R CIU o los bebés pequeños o cercanos al percentil 10 pero no aquellos bebés incluso grandes definitivamente los médicos van a estar incluso más bajos por tanto este tipo de evaluación no ha hecho absolutamente nada es la evaluación más paupérrena que se puede dar a alguien a una paciente que venga con esta situación es la más despreciable que es lo bien claro y difúndalo porque para que se cambie la forma de hablar luego pasó a a sal de palo y son un mes tiene aceleraciones no está muy antiguo 1 2 3 hay un estudio recientito que dice lo siguiente los trazados son calificados como anormales cuando la gente que interprete el trazado ya le han dicho que el bebé podría estar mal o ya se está hablando de un deslace desfavorable o sea ustedes podrían ya haberse sujeccionados ya porque estamos tratando impactos de deslaces adversos y podrían haberse sujeccionado poner dictos por eso no lo digan de corazón sino de criterios es después de la contracción o antes de la contracción o durante la contracción después mayor o igual a 30 segundos menor o igual a 30 segundos es abrupta o es es gradual si se restringen a eso recuerden que igualito estamos hablando de un centímetro por minuto en este caso la velocidad es de un centímetro por minuto alarguenlo y van a ver cómo se va a manifestar gesta 1 en 40 semanas ya no se interpretó el trazado ya este paciente fue a MEF el paciente quería regresar quería adaptar y el personaje realizó no objetivó ni comunicó y cuando llegó abajo a la emergencia tampoco lo 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 escriben y en las oritas óbitos fetales entonces unas conclusiones erradas podrían ser las siguientes el dócler a ver el dócler umbilical el dócler umbilical puede estar normal totalmente en bebés que se estén muriendo o que se vayan a morir ¿no? es una corrupción cierta validera en casos cuyo peso esté por encima del percentil 25 30 40 50 ahí le veremos ¿no? por eso les digo el dócler umbilical no es una evaluación de bienestar en esos bebés que conservan su peso me mencioné el estudio que estaba haciendo el dócler umbilical en el bebé con crecimiento normal entonces lamentablemente me están haciendo perder el tiempo haciendo un estudio que ya el análisis diverso me ha permitido concluir pero no les puedo decir mira escúchame el dócler umbilical no ayuda a nada en el bebé de peso normal entonces por ahí no me van a creer hasta que no lo saquen publicado o de repente vengan Nicolaitis y Gratacosa ¿no? que son inminencias internacionales y digan el dócler umbilical no va a llenar en estos bebés de peso normal ¿no? ahí sí les juro que se hace se hace oídos ¿no? y se difunde eso ¿no? esto me pasó les cuento una historia cuando estuve exponiendo el tema de RCU en una exposición el año 2014 yo investigo sobre RCU desde el 2008 y en mi centro de labores quiero cambiar las concepciones e insisto en que debe ser así desde el 2008 y siempre hay algunos contrarios ¿no? que han crecido con la vieja ola ¿no? entonces este en una exposición uno de esos colegas dice yo no le tomaba interés a la cerebral media ¿no? hasta que lo vi y la escuché entonces yo decía y el doctor me decía ahí dice todo me dice todo ¿no? entonces yo así que emocionaba hasta que escuché al doctor Gratacoss ¿no? yo le dije ¡pum! Gratacoss lo había publicado en el 2012 y yo le decía en el 2008 entonces nos miramos y dijimos ¡pucha! no así es así es la existencia un casito dice con signos sugestivos de insuficiencia de esta en este casito desplazado desplazado acercamiento esta vez les llevamos más acercamiento a los motoreros la próxima me va a dar más para que ustedes lo vean más alta ahí DIP 1 DIP 2 DIP 3 línea de base 2 ¿cierto? variabilidad acá dice 1 ¿sí? ¿no? se concuerda ¿no? 1 aceleraciones no hay desaceleraciones sí un punto de la respuesta acá 6 puntos dice barrido le he hecho un barrido a esta paciente barrido cordón mucal oliguano severo redistribución de flujos ACM 0.8 normal placenta niños ¿no? cuando encuentre estos casitos le agrego información que yo encuentre porque quisiera que usen esa información para acortar la terminación caso ¿cuánto? caso 40 semanas no trabajo aparte problema de macrocomía una ecografía el día 23 doble lumilical normal líquido amniótico normal 3 kilos 470 igualito 3 kilos 470 doble lumilical normal ¿han hecho evaluación de bienestar en este caso? no no les estoy diciendo en ese caso que no se interjive esa información que el doble lumilical no sirve para nada no el doble lumilical salga muchas vidas en bebés pequeños pero en pesos normales o supranormales no ayuda nada el IP ni el IR se hace una ecografía gestación de 40 semanas PBF 8 de 8 con redistribución del flujo por paso de detención de ACM y mórdico reverso esas lamentablemente ese tipo de conclusiones ese tipo de evaluaciones lamentablemente digo lo estoy haciendo solo yo creo hasta el momento trato de decirlo y de difundirlo pero todavía no logro la aceptación de la gente como para poder evitar mayores desenlaces tendría que publicarlo nuevamente para que empiece a ver credibilidad ¿no? ah ya ¿qué pasó con este paciente? acá le he mencionado acá le puse eco obstétrica ¿ya? porque no le iba a pedir el residente no le iba a pedir eco porque dijo que ya tenía una eco el día 23 entonces no le iba a pedir eco y yo le escribí le dije no pídele eco estética ¿ya? y acá le puse test estresante previa ecografía ¿ya? entonces a este paciente yo mismo le hice la ecografía y este ¿y qué pasó? me fui a sacar un marciano de monitoreo y entré a monitoreo a sentarme en el sillón y le digo aquí es acá entonces estaba el monitoreo estaba el monitoreo a punto de hacerse el test estaba a punto de hacerse el test estresante ¿ya? entonces yo puse previa eco porque yo asumí que estaba queriendo decir previa eco normal ¿no? a partir de ese día ya pongo previa eco normal y sin oliguamio severo ni registración de flujos ni inmo órtico ¿no? entonces detuve el test y acá como dice paciente tiene ecografía patológica con alta probabilidad de distrés fetal compatible con insuficiencia placentaria no criterios actuales y no condiciones de inducción no cambios cervicales y no condiciones de inducción que están acá la letra está con cólera 40 semanas por primera insuficiencia placentaria redistribución de flujos y inmo órtico reverso no trabajo al parto plan cesárea de emergencia suspender de cesárea entonces así la regresé para que la exploraran pero no pude luchar con todo igual la mandaron a un NST más tarde entonces ¿por qué? porque cuando yo le digo a alguien que no sabe lo que es Doppler cuando no he escuchado del Doppler le digo inmórtico reverso la solidación de repente no estoy entendiendo que le estoy diciendo yo presumo eso o no le da la gana de creer ¿no? ¿y este fue su NST? ¿no? no reactivo volumilidad inmunidad ¿no? no así que no hay posibilidad de que se haga los movimientos solamente son las agrupaciones pero que acá son muy aisladas por lo que debería ser utilizado como síntomas 8.9, menos mal después de esto ya le pasaron porque la licenciada le habían dicho si el NST sale normal y arrancas del TST menos mal el NST sale así si no le pasaron caso, este es el último el último casito que he dicho gestación de 38 semanas PF8D8 con redistribución de flujos y vasoalitación del cerebral y umbilical normal masismo órtico reverso peso de terrestre adecuado para la gestación general 3 kilos 386 complementar con un mes urgente complementar desaceleraciones libres esta paciente tenía hijos y querían verse que había posibilidad de un parto abdominal entonces con eso queríamos yo más que todo quería buscar ya la contundencia porque ya me estaba mirando mi jefa me decía seguro que vas a poner la cesárea entonces a veces ya tengo el timor ya de de poner bolsa de mujer cuando yo firmo una cesárea lo firmo y me escapo me voy a otro lugar hasta que se entere la jefa que que firmó sus cepas ¿no? ¿no? un dip dos otro dip dos entonces si ustedes vamos este resumiendo algo si ustedes ven un trazado francamente patológico o sospechoso ¿cómo podría estar hemodinámicamente ese bebé? si es un RSU es altamente probable que va a estar alterado la umbilical también el resto también cerebral y si es un bebé con peso normal es altamente seguro que va a estar alterado la cerebral y el ritmo óptico reverso líquido diluido meconeal fluido ampliar 8 minutos se ha cortado la cadena espontánea del desenlace cordón bucánico hay muchas publicaciones a nivel mundial sobre problemas de accidentes de cordón ¿no? algunos asumen que no asocia daño ¿no? pero está asociado a un 10 a 15% de óbitos me refiero solamente a cordón bucánico no a inserción regalentosa no a enredamiento de cordón no a eso presencia de cordón bucánico uno, dos o tres vueltas ¿no? el progastro de cordón puede tener una cardiotopografía así ¿no? como hemos visto también en los dictos que vimos inicialmente un casito movimientos fetales activos miren ¿verdad? y de pronto ¿verdad? distosio funicular ¿o distosio? distosio ¿reactivo o no reactivo? y en general el caso es reactivo ¿verdad? la zona de acá variabilidad disminuida ¿verdad? variabilidad le pusieron uno aceleración es cero desaceleración es cero y el movimiento es todo cinco circular simple ajustado al cuello tres kilos ciento ochenta líquidos normal claro ¿no? entonces esto es la respuesta a las contractuales ¿no? este interesante ayuda es altamente sensible en detectar pacientes que podrían entrar en distrés durante el trabajo de paro ¿no? el NST tiene alta sensibilidad para los bebés que se están muriendo que se están muriendo ¿no? pero no da seguridad de que no se vaya a morir durante el trabajo de paro estos son los alargados de los detrasados este paciente miren el montaje que le pusieron ¿cuántos puntos de variabilidad? cero, uno, dos ¿están seguros? ¿correcto? sí muy bien aceleraciones cero también se le quitan tres puntos ¿no? quedaría con seis y si ponemos un punto a desaceleración es chiquitita ¿no? cinco o seis esta paciente llegó a emergencia tenía circular doble de cuello que le pidieron un monitoreo y el monitoreo lo firmaron así y lo hospitalizaron entonces como digo se está cambiando los puntajes asumimos que lo están cambiando a propósito ¿no? porque no queremos que sea tan 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 una paciente yo le había visto a esta paciente el día 19 de agosto 38 semanas 3 días adecuado de inestarse un P.E.F. y Doppler peso el percentil que pongo no suministró full ni fecha normal de parto yo generalmente pongo esto cuando el peso es improbable que sea una reciba ¿no? porque si el peso es bajo caballero tengo que demorarme buscarle la edad real y sacar el percentil pero como el peso está normal yo le transfiero la responsabilidad de su existencia a la paciente acá no suministró full ni fecha probable de parto y a veces pongo y la paciente no da datos confiables y no muestra su carnet y refiere que todo lo tiene que suele todo lo transfiero a la paciente por donde acude a su control unos 25 unos días después y le ponen este 38 no trajo aparto doble de circular se pide su pre quirúrgico para programar su cesárea y se te orienta el signo de Adán próxima cita 31 de agosto y un día el día 24 siente como que tiene contracciones y va para el servicio y le decimos bueno que le hagan una pasadita y le hacen una pasadita de monitoreo eso es lo que se ve un diplos evidente no reactivo variabilidad disminuida incluso movimientos disminuidos se lo califica como 4 apgar 379 3 744 entonces uno esperaría encontrar disvariables en un cordón ¿cierto? no no tiene disvariables entonces como que a veces no le toma importancia a los chiquititos por más chiquititos que sean los distintos y lo otro la única forma de evidenciar adentro como estaba es ecográficamente ¿no? entonces justo ese día no tenía sala yo le decía a la señora pucha quisiera saber cómo está el bebé ahorita lo malo que no tengo sala me habían puesto turno de monitoreo nada más malformaciones infartos o hemorragios cerebrales algunos dan un patrón en dientes de serrucho miren esta de acá 3 a 5 situaciones por minuto filudas en forma de dientes de serrucho amplitud mayor de 20 de antiguo por minuto y una línea de base indeterminada o inestable a diferencia del patrón psicofoidal las anencefalias también pueden dar trazados así variabilidades disminuidas asilentes a pesar de que se mueven los bebés patrones no reactivos hidranencefalias también miren hidranencefalias estos trazados se dan mucho en los pacientes que ya tienen una sinemia de por sí instalada incluso ya tienen un alta alto rito de serrucho cerebral infantil este es un bebé transformado pero así van a tener los trazados estos bebés que van a estar ya afectados asilínicos si no tienen contracciones no van a ser DIP2 así que no esperen que hagan DIP2 en un bebé que no tenga contracciones van a llegar hasta esto una línea un paciente miren la taquiarritmia 275 latidos por minuto hidrópico derrame pericárdico asitis miren la umbilical esto es para mostrarles que la máquina no tiene perfección miren como registra latido 142 en el trazo automático IP normal el IP está normal pero esta no es la verdadera frecuencia cardiana acá hay que tener una consideración y les digo que tienen que tenerla porque justo nuevamente con mi jefa de guardia me dice ¿por qué le ajusto para operar a esa paciente? si ahorita vemos el monitoreo y el trazado ya se regularizó entonces no sé qué pensar de que no conozcan lo que es el fenómeno del desdoblamiento el primero es un registro del monitoreo miren así lo evidencia la frecuencia cardíaca la desdobla cuando pasa de un límite la desdobla y solamente registra tanto en el monitor como en el papel registra solamente la mitad estos rangos de papel están hasta 200 aproximadamente cuando pasa de los 250 desdobla la frecuencia cambiada miren ¿quiénes lo desdobla? ¿en qué instrumentos? en el cardiopógrafo en el doppler que ustedes hacen su monitoreo y les digo eso porque he visto en este casito los monitoreos del personal a cargo que dicen 144 134 134 134 ¿por qué? porque ve esto nada más pues este aparato también lo desdobla entonces la frecuencia en este momento está en 280 y pico este es el fenómeno del desdoblamiento espero haber contribuido en algo en algo al conocimiento si hubiera alguna pregunta ¿hay alguien distrujido acá? no, Maxi pregúnte pregúnte cuando dice el desdoblamiento ¿a qué se refiere? ah ya se manifiesta solamente la mitad de la frecuencia real hay algo escucha una cosa y registra la frecuencia ah, así es ¿no? la máquina señala si por ejemplo ahí en este momento yo le dicen escuchar al personal le digo mira, ¿cómo estás? ¿y qué dice? 140 mira, eso se llama desdoblamiento de la frecuencia cardíaca en los aparatos doppler incluso el doppler que medió lo vertical lo del doble lo han registrado 140 yo le medío nuevamente manual porque el automático lo del doble cuando pasa de un rango más de 250 especialmente eso lo está que abrir es decir esta señora lo controló un colega y los últimos dos controles solamente le estaba escuchando con doppler y la ecografía última era de las 22 semanas y cuando le hace la actual tenía 35 semanas los dos últimos controles como tenía 22 y el anatómico estaba normal asumió que todo iba a ver normal y los controles lo estaba haciendo con el doppler nada más y dice pero yo le he visto todo el embarazo y todo es normal entonces ¿cuál es la causa? que estos aparatos lo doblan y por eso no había posibilidad que él detecte en el doppler el latido cardíaco real y ese bebé seguía haciendo hidros 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 ¿qué pasó con ese niño? le indiqué digoxina a la mamá y al tercer día hubo reversión a frecuencia cardíaca sin usar normal el problema era que no había ventilador mecánico luego volvió nuevamente a teaciarritmia le indiqué flecainina que es un antihirrítmico pero no hay en Perú lo trajo el esposo de Chile empezó a tomar la flecainina y al tercer día revirtió pero tampoco había ventilador mecánico el esposo era de la policía consiguió el ventilador mecánico lo trajo pero no lo dejaron entrar porque no puede entrar ningún ventilador mecánico si no tiene su seguridad parlamentaria entonces al final el señor pidió retiro voluntario y a las 3 horas de llegar al hospital de la policía murió de lo que es ¿no? y es lamentable porque los bebés con taquiarritmia se benefician notablemente de los antihirrítmicos trabados a la madre ¿no? había otro casito pero ya eso sí lo hemos operado en 39 semanas no había hidros todavía no había hidros le mandamos en presencia lo operaron y le dieron a mi abarona y hoy ya está normal cuando la frecuencia cardíaca pasa un límite que no es que no es captable por el monitoreo Doppler el aparatito o el ecógrafo al medir las pulsabilidades o el cariocógrafo cuando pasa ese valor porque el rango de papel tiene un valor 200 220 cuando pasa de 220 a 250 ya no lo va a registrar Madrid lo va a desdoblar solamente va a registrar la mitad lo va a manifestar la mitad de la verdadera frecuencia si tiene 500 va a salir ciento y pico lo que entra es nada más en el trazado ahí salió por ejemplo 140 porque la verdadera era 280 pero si pasa si es un flúter auricular por ejemplo que es el más alto si es una rehabilitación no lo registra su verdadera valor solamente va a registrar la línea que se puede estar es el fenómeno de entoblamiento en taquiarritmias que pasen 250 latinos por minuto ¿no? pasen un gran de captación de los equipos doctor listo gracias a ustedes gracias gracias gracias